Y precisamente para hacerle frente a la polarización que vive la ciudad, varios sectores se han unido en una iniciativa denominada Visión Compartida de Cali. Se trata de una idea que busca aumentar el sentido de pertenencia por la ciudad y erradicar la polarización. Durante el estallido social ocurrido en Cali en el 2021, la desigualdad social y las diferencias entre distintos sectores de la sociedad caleña se hicieron evidentes. Generando un ambiente de polarización. Fue por eso que surgió Cali Visión Compartida, una iniciativa que tiene el propósito de unir a diferentes actores de la comunidad, como académicos, empresarios, líderes sociales y ciudadanía en general, para construir un espacio de diálogo y una agenda común que permita superar los problemas que enfrenta la ciudad. Y de alguna manera para entender las fracturas que hay en nuestra sociedad, las desconfianzas, pero lo más importante es trascender eso y avanzar hacia mirar, digamos, asuntos que nos puedan unir o que puedan unir a todas estas agendas que se han encontrado. Y además construyendo un destino común en el que todos y todas quepan o quepamos. A través de Cali Visión Compartida se espera incentivar el encuentro ciudadano y fortalecer el espíritu de comunidad que se ha fracturado en los últimos años. Para lograrlo, este colectivo espera que la sociedad civil se convierta en la protagonista de los cambios y las transformaciones que requiere la ciudad. Por supuesto hay que enfrentar la inequidad que sufre grandes sectores poblacionales de la ciudad, pero por supuesto también vemos una Cali unida, una Cali que se une en la diversidad y que puede superar sus graves problemas, que pueda recuperar el relacionamiento social, que pueda recuperar el relacionamiento entre vecinos y vecinas de Cali. Esta iniciativa se proyecta hasta el 2036, año para el que se espera haber logrado una convergencia ante la diversidad de visiones que se tiene sobre la ciudad. En cada lugar de Cali que te pares o con cada sector o con cada sociedad, pues acá pequeñita que vos entableces un diálogo, te vas a dar cuenta que la visión es completamente diferente. Entonces eso lo que hace es fragmentar la ciudad, es crear una ruptura social. Eso es lo que nosotros y nosotras queremos trabajar más, sobre todo en que al 2036 hayamos podido superar todo eso que nos divide y hayamos podido entre todos y todas construir una visión colectiva de ciudad. Se espera que cada vez más sectores y ciudadanos se animen a participar en la construcción de una visión compartida por Cali, pues solo mediante la unión y el respeto hacia la diversidad se podrán eliminar las tensiones y lograr las transformaciones que la ciudad necesita para convertirse en un territorio más incluyente, acogedor y propicio para garantizar la calidad de vida de todos sus habitantes.